A todos comenzamos el debate en vivo, en la tele, y se menciona eso de Lucía, porque estamos en Ousador TV a esta hora, y hacíamos el mismo pase, lo hacíamos en Ousador TV, ahí la referencia personal. Otro gallinero. No, lo del gallinero se lo dije a Victoria, que mandó saludos para todos, y le dije, la chacra está cuidada, lo del gallinero hago lo que puedo. Lo leí en Instagram. Por eso. Me remití a poner me gusta, nada más. Y varios dijeron que se aplica a veces, a veces se aplica. Bueno, muy buenas tardes, ahora sí comenzamos el debate en un tema bastante... Y algún gallo. No, dijo mucha gallina, yo digo, claro, algún gallo. Bueno, y esto recién empieza, señores. Ustedes lo veían recién en Telemundo, es un tema que ya tiene algunos días, la cocaína hallada en España, que partió del puerto de Montevideo, lo que ha generado esto, que, bueno, partió desde aquí, el famoso escáner, ver si se investiga, si no se investiga, cómo se investiga, cuáles son los controles, y después los problemas que ha generado todo este asunto entre las desinteligencias que se manejan desde el gobierno español sobre el anuncio del gobierno uruguayo, anticipándose en una conferencia de prensa. Vamos a contextualizar el tema y presentamos al invitado esta tarde. Lamentablemente apareció un contenedor con una tonelada de droga perteneciente originalmente a la... como puerto de salida de Montevideo. No sabíamos en ese entonces si se cargó acá o no. El precinto es el mismo, así que se cargó acá. Con esa confirmación, el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, señaló que se necesita más tecnología para controlar los cargamentos que salen del puerto. El contenedor con la droga había pasado por el escáner con el que cuenta actualmente la terminal portuaria, pero no pudo detectar la cocaína, que estaba oculta en dos calderas industriales. Hay pliegos que se están armando para tener escáneres de última generación. Y esto hace tiempo, no es por este hecho. Pero este hecho demuestra que necesitamos mejor tecnología. Nosotros precisamos en la policía también mejor tecnología. La forma en que el gobierno uruguayo informó a través de una conferencia de prensa sobre la aparición de la droga en España, causó molestia entre los investigadores españoles, según informaron varios medios catalanes. Es que hasta ahora no hay personas detenidas y la filtración de la incautación podría frustrar la investigación, agregaron. También, Heber dijo que el gobierno uruguayo no dio detalles que pongan en peligro la investigación y le aseguró que se comunicó de la misma forma que se hubiera hecho si la droga hubiera sido detenida en Uruguay. Cuando agarramos, nos alegramos de combatir y de ganar las batallas contra el narcotráfico y cuando perdemos también lo tenemos que decir. Para que nos ayude a entender un poco más este tema, llamamos a un amigo del programa, como es Eduard Hoffman. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, experto en temas de seguridad. Y bueno, hay muchas líneas en este tema de la cocaína y tiene que ver con el embarque, tiene que ver con lo sucedido en el puerto de Montevideo, tiene que ver con eso que decía el gobierno o las autoridades catalanas, en fin. ¿Cómo analizarlo? ¿Por dónde empezar? Mira, hace un rato estamos fuera del aire y para que tengas una idea, se mueven 500 millones de contenedores marítimos durante un año y solo el 2% de esos 500 millones son los que se revisan, ¿no? Para que tengan una idea del volumen que se maneja. El año pasado se incautaron solo en los puertos del mundo unos 106 toneladas de cocaína, solo en los puertos, ¿no? Para que tengan una idea de lo que es el cargamento que se mueve a través de las vías marítimas. Cuando se habla del escáner, el escáner puede ser viejo, pero el escáner, si hay una persona capacitada y entrenada para mirar lo que son las imágenes, debe saber qué es una caldera, qué tiene la caldera y qué es lo que pasa dentro de esa caldera. O sea, porque recién dijimos que no solo el contenedor fue con el precinto que salió de Montevideo, sino que fue escaneado, ¿no? O sea, hay dos cosas ahí que realmente llaman la atención. Perdón por mi ignorancia, porque no entiendo nada de este tema. ¿Es fácil trasladar una tonelada de droga así como así? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo llega al puerto? ¿Cómo ingresa en un contenedor? Digamos... El tema es que siempre cuando hablamos que cuando hay las incautaciones que vienen... O sea, la cocaína o viene a través de la hidrovía en contenedores o viene a través de las famosas avionetas que hace un par de meses incautaron un cargamento, ¿no? O sea, y siempre coincide que son menos de 500 kilogramos, media tonelada. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tienen las avionetas para traer cocaína. Entonces siempre es 500 kilos, 1.000 kilos o 1.500 kilos. En eso anda y después las incautaciones son a raíz de eso, ¿no? O sea que se puede acopiar, como se ha visto en varios lugares del interior del país, y esa cocaína después se ingresa a determinado contenedor que va al puerto y del puerto sale al puerto de destino. Y el famoso escáner lo que hace es, al analizar esos contenedores que estamos viendo en las imágenes, ¿qué es lo que analiza el escáner? Lo que hace es, es como, viste, cuando vos entras en el aeropuerto o cualquier lugar a revisar, tocás un botón y si te toca rojo te escanea, ¿no? El tema es que si bien no tenemos la tecnología, porque realmente la tecnología es bastante obsoleta, y esto se está hablando desde 2018, de comprar este escáner que sale 3 millones de dólares, bueno, creo que hoy en día lo hay que comprar, ¿no? Está bien, o sea, es un escáner para esos contenedores que estamos viendo. No, para todo. O sea, el escáner te sirve para escanear toda la mercadería que pasa a través de un contenedor. O sea, el tema es que vos tenés que tener la persona adecuada o capacitada para saber lo que está escaneando, ¿no? Porque, en definitiva, cuando, más o menos, vos sabés cómo es la estructura de una caldera, ¿no? Entonces, cuando vos ves que hay algo que no te cierra o porque te aparecen bultos, o sea, dentro de la caldera comienzan a aparecer determinados bultos que no es habitual que aparezca en el contexto de lo que es la caldera misma, ¿no? Entonces, el que está ahí tiene que saber que realmente está pasando algo que no es la caldera original, ¿no? El tema es, ¿hoy cómo se está controlando eso? No, hoy se está haciendo, no se está controlando todos, se está controlando al azar, pero es una de las cosas que siempre hablamos. O sea, hace poco estuve hablando con gente que se vincula a esto y gente que está en el canal de Panamá, y lo que ellos me dicen, mirá, nosotros lo que hacemos es inteligencia. No hacemos al azar y pasamos el escáner. Lo que hacemos es inteligencia. Si hay una empresa que toda la vida, un ejemplo grueso, ¿no? Si hay una empresa, lo que hace es exportar yerba y a los tres días, cuatro días, te empieza a exportar productos de cosmética o alguna otra cosa que no era lo habitual que hacía la empresa, bueno, eso es un seguimiento que tiene que hacer. No digo que pase, ¿no? Pero el tema de la inteligencia para el tema de escanear la mercadería y los containers es fundamental. Debido a la cantidad de contenedores que pasan a diario por el puerto de Montevideo, vos lo que tenés que hacer es no impedir la operativa habitual que tenés en el puerto de Montevideo, ¿no? Porque si vos vas a pasar todos los contenedores, si vos vas a tener todo controlado, realmente, todas las otras tareas extra-seguridad se van a retrasar, ¿no? Siempre se ha hablado del Uruguay país de tránsito, siempre se ha hablado, inclusive en su momento, cuando ha habido alguna polémica, se ha hablado de el bajo nivel de controles que hay en Uruguay. Hasta recuerdo alguna frase de algún integrante del sindicato de aduaneros hablando del famoso colador que es el Uruguay en estos temas. ¿Es tan así, es tan fácil que el tránsito de mercadería o de drogas ilícitas? El otro día estuve, en la suerte de charlar, en un congreso que se llamaba Puertos, Mares y Narcotráfico, en donde había un almirante colombiano y otro mexicano, y la ruta de Uruguay ya figura dentro de lo que es la ruta alternativa del narcotráfico, ¿no? O sea que ya no es que no figuramos y las incautaciones de estos últimos tres o cuatro años te dan la pauta que realmente estamos siendo una vía más de tránsito para las organizaciones criminales que buscan, ¿viste?, llevar más droga en un tema marítimo. ¿Pero por la falta de controles? Por la falta de controles, por la permeabilidad de las fronteras, muchas cosas. O sea, Uruguay no es solo tránsito. Uruguay es tránsito, acopio, o sea que vos acopiás y el tráfico de cocaína, que esa cocaína va a Europa. Esa cocaína que se trafica va realmente o a África o a Europa. Y por eso a veces hay que hablar, ¿viste?, bien. El narcotráfico significa, ¿viste?, las grandes incautaciones. Esta droga que va hacia los mercados europeos. Y el microtráfico es lo que pasa acá, ¿no? O sea que las organizaciones como el Betito o el Ricardito, esos son microtráficos. Entonces, por eso a veces cuando se habla hay que distinguir. O sea, el microtráfico y narcomenudeo y el narcotráfico es el tráfico este internacional de droga que va hacia Europa o hacia otros lugares donde realmente el precio se paga exponencialmente a lo que se pagaba antes de la pandemia. Pasó esto ahora en Barcelona, pasó hace algunos años en Hamburgo, ¿no? Y también, o sea, si revisamos, no es nuevo esto que está pasando. ¿Cómo nos deja ante el mundo, ante lo que es el mundo de los investigadores, de las autoridades a nivel internacional? Esto que tú decías, Uruguay es una vía alternativa. Bien, pero estamos con nota muy baja entonces en materia de seguridad. Mirá, ayer empezó el foro parlamentario de inteligencia y de seguridad y yo estuve, que es en Panamá y ahora con el tema de que se trabaja todo virtualmente y en ningún momento se habló de Uruguay, ¿no? Se hablaron de otros países, el tema de lavado, del narcotráfico, de la producción de droga, del tema de la ciberseguridad, de las vacunas, pero en ningún momento se tocó el tema de Uruguay como algo que debería llamar la atención. Que sí lo están utilizando, sí, que sí está pasando la droga, sí, pero ¿qué pasa? Nuestros vecinos, tanto Argentina como Brasil, realmente, digo, nos lleva la delantera porque las incautaciones que hay de cocaína en Europa, tanto de Argentina como Brasil, te hablo de 8, 9, 10 o 12 toneladas para arriba en los cargamentos que se incautan, ¿no? Como que esta incautación última, por ejemplo, está muy a nuestra escala, entonces. Claro, el tema es que es una ruta alternativa, pero como a veces te dicen, si agarran uno, pasan 10, entonces a veces no sabes si esta cocaína o este envío es para ver cómo están los controles para más tarde mandar más droga o buscar la misma forma para enviar más drogas al mercado europeo, ¿no? ¿Dónde estaría la punta de la madeja de este caso, digamos? Obviamente hay que buscar el origen fuera del Uruguay, se debe haber acopiado toda esa droga y después, durante un tiempo, y después vino al puerto de Montevideo y ahí es que se embarca. Acá el tema es que la logística es uruguaya, o sea que la logística esa es uruguaya, pero tanto la producción de cocaína que es boliviana y los dueños del cargamento son europeos, ¿no? O sea, son cárteles europeos como la mafia calabresa, la mafia de los Balcanes que ya ha incursionado en nuestro país, pero la logística es acá. Entonces hay que ver, porque siempre se dice que, como los peones que estuvieron involucrados como un establecimiento rural, entonces, ¿qué pasa? La logística es acá. O sea que esa pequeña parte es acá, pero el resto es internacional y no pasa por Uruguay. Lo bueno que creo que acá es el debe es que vos cuando incautás cocaína, lo fundamental es que analices esa cocaína, ¿no? Porque a su vez esa cocaína tiene determinada producción, tiene determinados percusores químicos que vos después los vas a identificar, o sea que es el ADN de la cocaína. Entonces, si vos mañana obtenés otro cargamento, podés empezar a entrelazar. Si es cargamento anterior o si ya pasó por Uruguay, o es un nuevo cargamento de otro nuevo grupo. Por eso se le coloca, ¿viste? A veces la foto del Chapo Guzmán o a veces el Titánico o algunas cosas para identificar el proveedor, no el destino final, para identificar el proveedor de la cocaína. Si tuvieras que tomar un par de medidas, dos o tres medidas para comenzar a solucionar este problema, que obviamente no es fácil, si no ya se hubiera solucionado, ¿por dónde empezarías? Por el tema de la inteligencia del Estado. Acá es fundamental la inteligencia del Estado. Acá no puede ser solo la inteligencia policial por un lado, la inteligencia aduanera por otro, la brigada antidrogas por otro, el Ministerio de Economía por otro. Esto es inteligencia pura del Estado. El Estado tiene que dotar a todos sus organismos de inteligencia por un tema que realmente es muy complicado y se necesitan un organismo que centralice toda la inteligencia para atacar el narcotráfico, que es uno de los debes que tiene todos los países. Pero voy a lo que siempre hablamos y ayer justo lo expuse. Es que parecería que los gobiernos quieren combatir el tema del narcotráfico cada uno en su país, cuando el narcotráfico se tiene que combinar y se tiene que aunar criterios para que toda la región y el continente y el mundo tengan las mismas políticas para combatir el tema del fragelo de los delincuentes. Veía un tuit hace algún ratito tuyo justamente apuntando a eso, a que esto se combate globalmente, entre países, juntos y de forma individual. Es que vos tenés que combatir los que producen, los que hacen el tránsito y a dónde va. Y lo otro que se está hablando que hace años es el tema de salud pública, que nadie se está dando cuenta que realmente es un debe, pero para que tengas una idea, el año pasado, con este cambio de droga en Estados Unidos, droga de síntesis, el fentalino, produjo el año pasado unas 8.000 muertes de ciudadanos estadounidenses por sobredosis. Entonces realmente el tema de la droga y el narcotráfico es importante. Comencemos por nuestro panel. Vero. Bueno, parece que estamos volviendo a hablar de temas que ya hablamos. Cambia el destino, cambia la cantidad, pero más o menos las historias se repiten. Tú vos hablabas hoy de aquel episodio de las fronteras y un colador, que recordemos que termina con la renuncia en el 2019 de Enrique Cannon, luego de esos 4.500 kilos que llegan a Alemania y un avión con más de 600 kilos de cocaína que partió desde el aeropuerto de Carrasco y que logró llegar a Francia. Luego de aquellos episodios, bueno, termina con la renuncia y recuerdo que el entonces candidato Luis Lacalle Pou hablaba de la necesidad de realizar cambios y ponía mucha expectativa, por ejemplo, en el anuncio de una ley de derribos, que finalmente se logra aprobar y que está vigente y está reglamentada. Allí había como una ficha... Ah, la luz, eso, ¿no? Sí, está... Se reglamentó en diciembre del año pasado, o sea, ya está operativa y sin embargo parece que no es por ahí la solución o por lo menos no solamente con esa herramienta, sino que coincido con lo que dice hoy nuestro invitado que tiene que ver con la inteligencia, con la investigación y demás. Porque ya ni es con el escáner. Al principio cuando Arbeleche hablaba en torre ejecutiva, bueno, llegó a España, no sabemos si salió de Montevideo o hizo escalas, resulta que después no había sido en otras escalas sino que el cargamento salió de cocaína de Montevideo, resulta que ahí todos pensamos bueno, debe ser que otra vez el escáner no funciona. No, el escáner funciona y este contenedor fue escaneado. Así que el problema sigue siendo muy complejo, parece no tener que ver solo con la tecnología, sino que tener que ver también con las personas que manejan la tecnología. Tú hablas de la necesidad de ciertas idoneidades, bueno, parece que allí también hay que poner control y a esto sumo lo que en estas últimas horas se está denunciando una vez más el sindicato de aduanas haciéndole llegar un documento al presidente, con diversas puntualizaciones. En la administración anterior hablaban de un plan de desmantelamiento directamente de aduanas, no sé si hoy se habla de eso o se habla simplemente, por lo menos la carta habla de falta de recursos. Dicen que tienen 700 funcionarios en planilla cuando en realidad en el 2000 creo que eran más de 2000 y están necesitando por lo menos la contratación de 1000 más y ellos mismos argumentan que no es un tema de recursos porque la aduana recauda lo suficiente como para poder contratar mayor cantidad de funcionarios y entonces se pregunta uno qué es lo que pasa ¿no? Qué es lo que pasa que no tenemos la tecnología necesaria, la cantidad de personas necesarias cuando en esto se nos va tanto como la imagen internacional del país, la imagen comercial, el servicio que Uruguay da a nivel de puertos que es algo muy importante y que hoy también está en cuestión por otras cosas. Camino. Sí, bueno, muchas de las cosas que dice Vero me parecen pertinentes porque además me quedé impresionado por los números que diste, Eduard, a ver si te sigo bien, 500 millones es el tráfico habitual de contenedores. 500 millones es el tráfico habitual o sea, anual de contenedores. Entonces vos podés decir solo el 2% se controla. Entonces vos podés decir bueno, si te dedicas a esto del narcotráfico te jugás al azar a no estar entre el 2%. Cualquiera puede decir que bueno, es un negocio que es redituable porque tenés que tener mucha mala liga para justo estar en el 2%. Pero pará, en Uruguay podés estar dentro del 2% y no pasa nada. Ese es el asunto que a mí realmente en todo esto me gana la atención de una manera porque podemos insistir yo sobre eso no me meto no tengo tanto conocimiento que aún se necesita más tecnología pero pucha no es el caso porque la cajita pasó por el televisor ¿no? clink, clink, clink y el señor que estaba enfrente o la señora o el grupo de señores o señoras o no supieron detectarlo bueno o supieron no sé son preguntas que me parece que todos cualquiera sin ser especialista en nada hay que hacerse. Hay otro aspecto sobre el cual me gustaría incluso anclado en lo que vos señalabas Jaime a propósito de un tweet en el sentido que estas luchas necesitan de una estrategia común internacional ¿no? de distintos estados ¿te sigo bien en eso? ¿cómo se puede explicar según ha trascendido lo leíamos en los informes de distintos medios de prensa que la autoridad de España da a conocer a la autoridad de Uruguay que se encontró esa droga que habría partido del puerto de Montevideo ¿no? y que una vez que tres ministros dan a conocer ese hecho en Uruguay ocasiona malestar en España en Barcelona en particular y también en la DEA porque de alguna manera podrían complicar la operativa de investigación acerca de quién, cuándo, dónde y para qué ¿estamos de acuerdo? la pregunta es cuando se le da a conocer al gobierno de Uruguay ese dato no se le dice che muchachos y por ahora no digan nada que estamos en plena investigación me resulta un poco difícil de admitir esa desinteligencia la respuesta después de la pausa esto se llama expectativa seguimos en vivo en la tele en el debate ya viene luego la pausa la respuesta de nuestro invitado